¡Largaron el Handicap! ¡La Sevillana! Trata de hacer la delantera por dentro del 3, Flower Spring, con pequeña ventaja sobre el 7, Crazy Party. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el 1 por Ami. Esta corre en línea con el 2, Jaikau Girl. Recorren los primeros metros de carrera con el 3, Flower Spring marcando el camino. Manteniendo un cuerpo de ventaja sobre el 7, Crazy Party, por dentro del 2, Jaikau Girl. Vienen avanzando abiertas en línea el 8, Empresaria Inc. con el 9, Mike Guesnistel. Cerca de ellas lo viene haciendo el 6, Sugarreta. Frente a la señal indicativa de los 400 metros, hay lucha en la delantera. El 7, Crazy Party, el 8, Empresaria Inc. Más abierta, el 9, Mike Guesnistel. Por el lado interior de la pista viene corriendo el 6, Sugarreta. Últimos 200 metros de carrera, la lucha es intensa por la primera colocación. El 7, Crazy Party, va estirando la ventaja sobre el 8, Empresaria Inc. Y el 9, Mike Guesnistel, en larga atropellada, el 5, Storm apasionada. Últimos 100 metros de carrera, el 7 corre firme en la vanguardia. Pocos metros para el disco, se impone el 7, Crazy Party. Con clara ventaja sobre el 8, Empresaria Inc. Tercera al 9, Mike Guesnistel. Y cruzaron el disco.